La empresa Traxa retoma las obras de prolongación del paseo marítimo de Almería, una vez que el Servicio Provincial de Costas ha aprobado el Plan de Seguridad y de Salud de la citada actuación. La Dirección General de Costas ha adjudicado a Traxa las obras de prolongación del paseo marítimo que cuentan con un presupuesto de ejecución de más de 2,1 millones de euros. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha mostrado su satisfacción por el reinicio de las obras tras más de tres años paradas. Lo importante es que hoy ya por fin han comenzado ya los movimientos de tierra y en 10 meses está previsto que se pueda terminar ese tramo del paseo marítimo que tanto deseamos que esté al servicio de los ciudadanos y para el disfrute. Los operarios tendrán un plazo de ejecución de 10 meses para la finalización de estos trabajos. Por fin, después de dos años casi y medio, pues vuelven las máquinas y parece que lo van a hacer a lo largo del día de hoy y mañana al paseo marítimo. Es una buena noticia y sobre todo lo único que le pedimos a Traxa, que es la empresa que se hace cargo, que sea muy ágil en los trabajos y que cumpla escrupulosamente los plazos. Unas obras que se espera estén listas en marzo del año 2022 y en las que durante esta misma semana veremos las máquinas trabajando.